Domingo 10 de julio del 2016, quinto festival de destrezas criollas, en escuela número 55, Don Segundo Sombra, de Colonia Los Eibos, Pialada, 100 pesos la cuarteta, desfile de agrupaciones, montas de vacunos, carrera de 4x4, carrera de riendas, carrera del cuero, monta especial del Toro Tito, gran bailanta con Javier Crespián y su conjunto, habrá excelente servicio de cantina, asado con cuero, auspicia, metalúrgica Masoli, caseros, supermercado RT, Concepción del Uruguay.